El sombrero alado de Hermes nos dice que con la práctica de los principios universales se va más allá de las limitaciones de la mente, del par de opuestos y del juicio, como el tener que decidir y definir entre un opuesto y otro, asunto que crea conflictos y produce agresividad. Sus pies alados nos explican que andaremos por el mundo sin tocar las bajas vibraciones, sin inmiscuirnos en los conflictos, la negatividad del pesar, el caducio de serpientes enroscadas hacia lo alto juntándose una y otra vez hasta enfrentar sus cabezas donde surge una esfera con alas simboliza el kundalini y también indica la unión de las dos polaridades donde desaparecen los opuestos, el conflicto de la vida y se produce la iluminación. Mentalismo Primer pilar de la metafísica